¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, estoy teniendo aquí como postal en nuestra parte de atrás, bueno, al árbol del Tule, un árbol que ya data con más de 2.000 años de antigüedad y que por supuesto es el árbol más antiguo, no solamente de Oaxaca, sino prácticamente de la República Mexicana. Tengo también el honor de estar aquí con la fundadora del grupo de danza de Santa María del Tule, Tania Reyes. Tania, un gusto estar contigo. Tania, me gustaría que me platicaras acerca de cómo surge la idea de este proyecto y cómo se llama el grupo de danza. Sí, pues el grupo de danza se llama El Corazón de mi Tierra, surge a partir de un proyecto artístico de la licenciatura en Artes Escénicas de Oaxaca. Entonces, en el pueblo pues no había más que la banda de aquí del pueblo, entonces ahora lo que se pretende es conjuntar estos dos y por eso se hace la petición al municipio de que si nos puede ayudar para poder realizar este grupo. Y entonces nos da la aportación, nos da el sí y entonces desde entonces es donde ya se ha trabajado. ¿Cuántas personas actualmente conforman este grupo de danza y cuántas horas le dedican? El grupo ahorita cuenta con 35 integrantes, ambos sexos, jóvenes. ¿Hay algún tipo de requisito para poder pertenecer a este grupo, ser originaria de acá o cumplir con alguna edad? Sí, pues ser originaria de Santa María del Tule y pues creo que más que nada es como el gusto de preservar como la cultura, la tradición y entonces es como lo que más predomina, el gusto por estar como dentro de todo lo que es el ámbito cultural. Claro, aquí en Santa María del Tule sabemos que bueno durante todo el año se llevan a cabo diferentes celebraciones, ¿a cuáles ustedes van y bueno pues participan como grupo de danza? Sí, pues las fiestas mayores que son la del Árbol del Tule, la de Afición de María que es la patrona del pueblo, viene igual la Feria de la Empanada, entonces en todas estas actividades en el transcurso del año pues hemos como siempre nos dan la apertura de poder participar ya sea como cierre, como el previo anuncio o la mera fiesta. ¿Qué tipo de bailes o danzas son las que ustedes representan en cada evento? Pues es como variado, entonces el grupo es muy amplio, entonces sí se trabaja con repertorios regionales que son de aquí del estado de Oaxaca también como repertorio nacional. Sabemos que ahorita bueno se llevó a cabo por las principales calles aquí de Santa María del Tule, un recorrido, una calenda. Ustedes representaron a la delegación de Chinas Oaxacañas, ¿me podrías describir un poquito acerca y más a detalle el traje? Sí, por supuesto, en el caso de lo que es la falda, entonces es de satín, de vivos colores, entonces en este caso pues yo traigo con el encaje que tiene la estrella, que es una representación lo que es al sol, entonces la estrella mayor, vienen en diferentes, pueden ser representadas las que es la greca pues tradicionales o antiguas de lo que es el estado, como Monte Albán o Mitla, entonces vienen como más representativos las figuras de las faldas, viene lo que es la blusa, es de popelina, los detalles son bordado asme si puedes, o simplemente del bordado que se llama de cajón o de bolillo, así se le llama como tradicionalmente, la mantilla, la chalina, entonces viene que ser con el contraste a lo que es la falda o bien puede ser del mismo color, pues la posición es de esta manera, para tapar lo que es el pecho de la mujer y pues igual, pues tiene como la historia, de que si, cuando iban a hacer como los intercambios, ahí es donde podían guardar lo que es el dinero o cosas de valor, entonces ahí es donde se puede guardar y para tener un mayor ajuste. Claro, también los accesorios, bueno la parte de la joyería, el peinado, también tienen su parte importante dentro de este vestuario. Sí, así es, lo que es la joyería, pues es, bueno, en primer momento como para darle elegancia a lo que es la mujer oaxaqueña, al igual, por ejemplo, aquí traigo lo que es el camafeo, en este caso traigo lo que es la parte de un rostro de una mujer, que representa la comunidad, igual puede variar, pueden venir igual, este, alguna pareja, se le puede poner como el retrato de a un ser amado o de alguien que haya fallecido, entonces es como de traerlo siempre como al pecho o en este caso lo que es la feminina. Parte de este proyecto también tiene como objetivo o cumple como objetivo el seguir preservando este tipo de tradiciones y costumbres aquí en la región de, bueno, precisamente aquí como parte del legado zapoteco. Sí, así es, de hecho, pues yo creo que ahorita el municipio ha estado trabajando mucho en esto, creo que ahora la parte central es como preservar, entonces junto con el municipio se ha hecho como, o se está elaborando proyectos como para preservar lo que es precisamente lo que son las costumbres, las tradiciones del pueblo. Tania, una invitación a las personas que nos están viendo en estos momentos para que vengan a disfrutar parte del colorido, de la danza, de la tradición, de la cultura, inclusive también de los lugares turísticos que ofrece el Tule. Pues a todos los presentes que nos pueden ver, se les hace una invitación, que vengan a conocer Oaxaca, Oaxaca es guela guetza, entonces están todos invitados para que conozcan y pues no se olviden como de las raíces y de lo que son. Tania Reyes, un gusto haber compartido contigo esta entrevista y por supuesto, pues amigos, se tiene la invitación en voz de ella, quien es fundadora de este grupo de danza aquí en Santa María, el Tule. Recuerden venir con toda la familia, están invitados y por supuesto, disfrutar y conocer parte de la historia que alberga este lugar. Por ejemplo, tenemos aquí la iglesia y también está el famoso árbol del Tule, la huehuete más antiguo de Oaxaca con más de 2.000 años. Nosotros continuamos con más aquí en MVM. Y continuamos transmitiendo desde la Universidad Empresarial Mexicana, este programa especial que hacemos con mucho gusto desde Santa María del Tule, Oaxaca, una comunidad que tiene un árbol muy antiguo, con muchos años, 2.000 años de antigüedad, y que se dice que 30 personas llegan a agarrarse las manos a rodear este árbol, Diana, y realmente es una fascinante experiencia vivirlo y sobre todo para sus pobladores, ya que ellos, por ejemplo, cuando tienen un compromiso social, pueden retratarse, tener acceso a este árbol, que no cualquiera lo puede tener, simplemente sus pobladores. Ahí me tocó estar en una boda donde los novios pasaron y se retrataron con toda la familia a los pies de este árbol maravilloso. Diana, tú tienes algo que decir. Exactamente, una invitación para todas las amas de casa, porque, amigas, recuerden que si ustedes están próximos ya a realizar la despensa del hogar, bueno, pues acudan con nuestros amigos de Comercial Meraz, ellos son unos expertos en canasta básica, los martes y los miércoles ustedes podrán encontrar una gran variedad en frutas y verduras, y de viernes a domingo en despensa, esto también a partir de tres productos básicos, ustedes podrán encontrar buen descuento, recuerden que pueden también buscarlos y encontrar la despensa en las 11 sucursales que ellos tienen ubicadas allá en la ciudad de Oaxaca, porque Comercial Meraz siempre les da más. Y precisamente hablando de Santa María del Tule, Oaxaca, pues es un lugar que está muy ubicado porque podemos visitar diferentes lugares turísticos, como es La Colula, como es Santa Ana del Valle, como es Teotitlán del Valle, entonces conforma y es parte de una ruta turística que usted tiene que conocer y visitar, si ya la conoce tiene que volver, ya que impulsamos también la economía de esta población, muy cercana a la ciudad de Oaxaca, y a pesar de esa cercanía, aún guarda costumbres celosamente, y podemos vivir y disfrutar la tradición como este próximo 25 de julio y 1 de agosto. Vamos a un corte y volvemos aquí a MVM Televisión.